Un intercambio en el centro del ring Ese gancho, violento a la zona hepática, que tremendo gancho Primera vez que visita la lona En su carrera como profesional urina El barranquillero se lanza con todo ahora laberinto Qué barbaridad, qué mano esa, un clásico del boxeo mexicano El gancho al hígado Urina haciendo lo que tiene que hacer, amarrar Tiene que reencontrar las piernas y lo salva la campana Lo salvó la campana definitivamente Y vamos ahora con Karim Adelante Karim Muchas gracias señores, escenas de mucha adrenalina En el primer boxeo del año de Telemundo De Boxeo Telemundo Ford Aquí estoy con la mamá de Johnny García Momentos dramáticos que estamos viviendo Qué sintió ahorita que casi gana en este round su hijo Mucha emoción, pues ojalá que gane Aquí está toda la familia García reunida Qué fue lo que le dijo antes de salir de casa Porque me imagino que le dio la bendición Y hoy está aquí toda la familia reunida Va a echar todas las ganas del mundo Quiere llegar a ser campeón mundial Bueno pues mucha suerte, felicidades Ahora sí vamos con ustedes señores Gracias Karim, excelente Se nota ahí con la familia que está pues disfrutando de este gran momento Porque el nene hasta el momento está ganando este combate Fue un uppercut, parecía un gancho al cuerpo Ahí está el gancho El gancho fue brutal Hay que darle mérito a Urina por haberse parado Porque se le fueron las piernas por completo Otro resbalón Tiene que evitar por todos los medios de salir de esa esquina De no pelear en esa esquina Ninguno de los dos Urina metió un gancho violento de izquierda al cuerpo Y repostó Laberinto García con un uppercut Que agarró al colombiano en la misma punta del mentor Oh que buena surda otra vez el laberinto Y tenemos un fin de semana a todo deportes y a todo alta definición Monterrey frente a Atlante El sábado a las 5.55, 4.55 Miguel Herrera, el Dan Johnson del boxeo del fútbol mexicano Enfrentándose con el Atlante al Monterrey Y seguido por Chivas Que tiene un gran partido frente a San Luis El colombiano, el barranquillero Urina Con un estelar carrera como amateur Ganó 125 peleas Perdió solamente 23 Compitido en Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos Se quedó corto de una victoria Para clasificar Para los Juegos Olímpicos de Beijing Perdió frente al guatemalteco Eddie Valenzuela Y quedó eliminado en el preolímpico De Trinidad y Tobago Oh buena surda ahora Urina Frenó en seco por un instante Al laberinto Yo creo que no está recuperado todavía Urina Si, no está del todo recuperado Pero creo que ya se dio cuenta Que aquí no puede especular mucho más Tiene que ir adelante y tratar de resolver esta pelea De alguna manera Porque su rival lo está atacando con mucha fuerza En este round Aflojó un poco el laberinto Otro buen gancho de izquierda del mexicano al cuerpo El colombiano no ha conocido la derrota Buena surda ahora Urina En 17 peleas tiene 14 knockouts Me parece que lo que sucedió René Tiene que descansar un poco el laberinto Porque tiró tantos golpes ahí En los momentos finales del round anterior Tratando de definir el combate Que se quedó un poco corto Es que es muy difícil mantener ese ritmo de pelea El que estaba llevando el laberinto Y también estaba llevando Urina No se quedaba atrás Buena surda del colombiano ahora Estaba un poco mal parado el mexicano Buena surda de Urina otra vez Terminó el quinto round ¡Alto! Urina, ¿no? ¿Llucido bien? Aurina 49, 46, ¿no? 4 puntos, ¿no? 6 Al final del sexo, ¿no? 4 El jabón Y el hombre El laberinto Mira el laberinto Fíjate cómo se va haciendo Bien Con más confianza ¿Entendiste? La fuerza es de segundo aire Obliga a los que vayan para atrás ¿Entendiste? ¿Entendiste? Pírate abajo hacia arriba Y a los costados Por el centro Cúbrete bien Y pega bien No, no, no No esperes que te tire ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ya lo tengo, ya Sexto round Vamos Bien amigos, vamos al sexto asalto Sale desde su esquina roja con todo el mexicano Estaba indicando Pineda, el entrenador del barranquillero Urina Que lo llevara hacia atrás, que llevara hacia atrás a su oponente Que tirara el cuerpo de abajo hacia arriba Y que terminara las combinaciones arriba Y les recordamos que Chivas está frente a San Luis En la segunda parte de la doble cartelera de fútbol mexicano En Telemundo este sábado San Luis llega al Omni Life con dos triunfos en lo que va del torneo Las Chivas no pueden dejar escapar estos puntos Sumamente importantes en casa Todo en alta definición Ahí metido adentro Donde le conviene a su oponente Me refiero, le conviene a Laberinto García, al mexicano Ahora Willmer haciendo lo que le indicaba Orlando Pineda Que llevara hacia atrás a su oponente Pero es que cuando saca las manos, Laberinto Está llegando a destino con relativa facilidad Urina esperando demasiado En vez de tomar la iniciativa Ahí la zurda entró un poquito baja Una de las pocas veces que la pelea ha estado un poco desordenada Nos llegan más saludos por Twitter José Rayón Para saludarnos Y mandar saludos también a su esposa Thalía Porque ella es aficionada al boxeo Y está viendo este combate también Y también un saludo desde South Bend, Indiana Que están viendo en estos momentos la cartelera Ahí está la Universidad de Notre Dame Dicen que están muy contentos con lo que han visto hasta ahora Una gran pelea definitivamente Oh, buena combinación ahora Urina Buena combinación le dice Pineda Otra buena derecha del colombiano Oh, qué derechazo ahora De Urina Está quejándose No, no 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 haga eso Está cortado Pero no te tires a la lona Fue lo que ocurrió con Estrellita Ruiz Sí Está cortado Urina Ahí lo va a atender el médico Hay que ver que tan seria la cortada No lo podemos ver desde este ángulo Pero A ver Tremendo choque de cabeza Salió mal Mal parado el colombiano Bueno, donde es la herida No hay problema Es en la cabeza Sí En el cuero cabelludo Por eso no le pueden parar la pelea No Sí son heridas aparatosas Que sueltan mucha sangre Pero No es peligroso No, no, no Una pelea no se puede parar por una herida en la cabeza Definitivamente Se reanuda la acción Buena derecha de Urina Qué buen round del colombiano Metió la derecha ahora Laberinto Finaliza el asalto Se acabó el sexto round Y no hay duda de que Urina le ha dado la vuelta a este combate De repente Poquito a poco ¿Eh? Sí, poquito a poco Poco a poco Oye, tú no te das cuenta Que cuando tú Echas para adelante Él echa para acá Y se descompone Y Karim precisamente Lo va a estar presentando A las Rick Girls Que tanto han impresionado Aquí a este Lleno total El flanco La salida La salida Pero vamos a ver Cómo está la tarjeta extraoficial Just for Men Luego de seis asaltos La mitad hipotética De este combate Pactado a doce Como pueden ver García Con una ventaja Gracias a ese cuarto episodio Que sacó dos puntos Eso le está dando un margen Pero la pelea Se ha apretado Está más complicada ahora Para el laberinto Vamos al séptimo round Están en juego Los títulos Supremos Café Carbox Del Consejo Mundial de Boxeo Y Latino De la Organización Mundial de Boxeo El de la OMB Lo tiene el colombiano El barranquillero Urina Y el del Consejo Mundial de Boxeo Lo tiene el laberinto García Buena derecha de Urina Ahí se tambaleó el laberinto Buena derecha Otra vez Urina Buena surta ahora del laberinto Buen intercambio Óigame Buena derecha Ahora se quedó en el guante Es algo realmente raro Pero desde ese momento Que por poco No queda al laberinto García fue cuesta abajo Correcto Y laberinto Fue como que Le sonaron la campana Para empezar a pelear Aunque claro En honor a la verdad Lo estuvo haciendo Desde el primer campanazo Si Lo que laberinto Fue superior Conectó más golpes Y los más costundentes También los conectó Laberinto García Pero en los últimos dos rounds La historia fue diferente Bien con el jab Urina La derecha en corto A la cara del colombiano Por parte del laberinto Ahora cambia con guardia zurda Laberinto Buen gancho Al cuerpo Pero no hay duda De que está teniendo Más problemas Laberinto De poder llegar A la marca Como lo hizo temprano Que estaba Virtualmente desbordando Al colombiano Lo tenía lastimado Buena zurda Ahora Durina Después de recibir Una buena combinación De laberinto García Oh buena zurda Otra vez En el char Buena derecha Otra vez con el jab De Urina Laberinto conectando También Adentro se siente Mucho más cómodo El mexicano Por supuesto Oh que tremendo Precock De laberinto García Está en problemas Urina Si, 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 si De acción retardada Se le fueron las piernas Al barranquillero Óigame que tremendo Precock Sobreviviendo Sobreviviendo Urina Aquí es donde Laberinto Tiene que tomar Las cosas con calma Pasito atrás Y liquidar A su rival No irsele encima Así a lo loco Juegos artificiales En boxeo Telemundo Sport Buena derecha Buena izquierda De laberinto García Se acabó el séptimo 68-64 Oye Urina El tema es que estás abriendo Porque tú estás perdiendo Que él se te venga ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo tú te pones ahí Para que te pegue? Tienes que tirar Y obligarlo A que te vaya para atrás ¿Cómo te sientes? ¿No estás cansado? Lo estás abriendo de boca Sí No te rita Y pega bien Párate bien Párate bien Mira como tú Estás fresco Sí Dame, dame, dame Protector, protector ¿Puede ser con? Ahí están las repeticiones Del round anterior Y pues obviamente La pelea ha dado Otra vuelta De ver